Nuestro Cristo Jesús, miren, realmente las imágenes hablan más que mil palabras. Hermano, el Señor me lo bendiga. Amén, amén. Y usted también. Amén. Cuénteme, ¿desde qué hora se preparó para venir a este lugar? A las seis de la mañana, para alistarnos. Y usted tomó la decisión de llevar este estandarte tan precioso. No, es que ahorita me lo dieron porque no había... tenía que beber a unas personas también que venían. Muy bueno. Dios me lo continúe bendiciendo. Gracias por estar en este lugar. Rey Núñez, aquí no hay excusa. Aquí te venís con tu sombría, con tu botecito, con agua, bien hidratada, bien linda, bien guapa, bien hermosa. Hermana, ¿cómo está? Bendiciones. Bendiciones. ¿De qué iglesia? De la Pentemozara M.I. Yo quiero que usted me mire a la cámara y que me le brinde un mensaje a todas las madres hondureñas, a todas las mujeres que todavía no tienen a Jesús como su Señor y como su Salvador. No, pues lo único que les puedo decir es que busquemos de Dios porque ya viene. Y no hay nada mejor que estar en las cosas de Dios y servirle con amor y con alegría. Amén. Yo te vi con ganas de hablar también aquí, pequeñito. Contame, ¿qué quieres decirle a los hondureños? Este, que estoy emocionado por nacer aquí y me gustaría seguir siendo hondureño. Seguirás siendo hondureño siempre, mi amor. Mirá qué privilegio tenemos que aquí en Honduras celebramos el Día de la Biblia. ¿Te gusta eso? Sí. Bueno, mírame a la cámara y decís, Dios bendiga a Honduras. Dios bendiga a Honduras. Dios bendiga a Honduras. ¡Eso! Esta representando, pues, algunos personajes icónicos de la Biblia. Tenemos por ahí a Eva, tenemos a Caín, tenemos a Abel, tenemos a Zed. Y este es todo el linaje de Adán y Eva. Justamente aquí tenemos a los primeros hombres y mujeres de la humanidad. En esta carroza representados, pues, más que todo, algunos pasajes del Génesis. Pues, acá están algunos pequeñitos, pues, representando también parte de la sociedad de nuestro país. Dios, nuestro proveedor, nuestro creador, pues, está presente en este lugar y en muchas de las pancartas. Pues, esto es lo que se está viviendo. Por acá vemos parte de una banda.